A mí me gustan mucho los deportes, es parte de mi vida el deporte, entonces siempre me encuentro buscando nuevos desafíos, diciendo bueno, es parte de lo que yo crecí, porque a medida que iba creciendo y veía que mi hermano podía pasar cualquier obstáculo con felicidad, yo decía como yo no puedo hacerlo, como yo que camino, que me es fácil hablar, que me es fácil moverme, que me deja algo natural, de verdad, tener a disposición todo mi cuerpo, como yo no lo podría hacer, ¿túe tres meses que revisar? Tengo 27 años, soy abogada y soy la hermana de Gabriel, yo tenía 7 años cuando Gabriel nació, cuando llegáramos muy chicos por ahí, nosotros no estábamos enterados de la situación que se venía encima o de los problemas de por ahí que Gabriel lleva a tener por haber nacido prematuro, el día que llegaste a casa. Fue un poco difícil, verdad, porque te costaba entender el porqué, porque él no iba a poder pararse, no iba a poder gatear, no iba a poder tener el mismo proceso que vos como niña esperas que tenga un bebé. Yo me acuerdo que cuando era chica, y creo que es la primera vez que lo voy a exteriorizar, me preocupaba mucho qué pensaban mis compañeros o qué pensaban mis amigos de cuando nosotros nos íbamos a los asados que organizaban los padres de mi sección, y mis compañeros me preguntaban qué le pasaba a tu hermano. De repente me emociona mucho eso porque muchas veces tuvimos que vivir situaciones en las cuales, enfrente a Gabriel, las personas preguntaban qué le pasó, qué tiene, qué problema tiene. Y era algo súper doloroso porque yo sabía que Gabriel entendía estas preguntas. Después, a medida que fui creciendo, empecé a formar cada vez más lazos con mi hermano. Las preguntas quedaron de lado. Fue un proceso de aprendizaje. A medida que yo fui creciendo, fuimos aprendiendo a comunicarnos con él. Y bueno, fuimos asumiendo de a poco lo que significaba que Gabriel fuese una persona con una discapacidad. Haberle tenido a Gabriel y tenerle a Gabriel y mi familia nos hizo crecer muy unidos. Unidos como familia, unidos en valores. En primer lugar, yo creo que mi respuesta de lo que le sucede a mi hermano es que mi hermano es un héroe. Es una persona que te demuestra con su vida, con su diario vivir, lo que es realmente tener superpoderes, creo yo, ¿verdad? Uno de los superpoderes de mi hermano es poder llamarle. O poder llamarle a mi mamá, o poder llamarle a mi papá. Para mí es un superpoder que mi hermano, a pesar de después de ir, no poder rascarse, no poder correr, no poder ser como cualquier niño, no poder haber tenido un desarrollo normal, sea lo feliz que es. Para mí eso es un superpoder. Para mí eso es como ver un milagro todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que eso para él es un gran esfuerzo. Entonces, de repente me emociona mucho y no me emociona porque yo siento pena en ningún sentido. Para mí mis lágrimas son siempre porque para mí mi hermano es la emoción más fuerte, el sentimiento más fuerte que tengo dentro mío y el sentimiento que me mueve a hacer todo. Al principio pensamos que era una actividad más que hacía con Gabriel. Ella me había dicho que iba a pasearse a la costa negra y corrieron, ¿verdad? Pero pensé que era un juego. Y para Gabriel fue lo máximo porque era una actividad impresionante porque todos los días tenía una actividad tanto con su hermana o con el novio de su hermana o el comentario en la mesa, en la familia. Yo creo que lo que hicieron ellos en el tema de la guerrera es marcar la pauta de que ellos están presentes dentro de nuestra sociedad. ¡Dale, Rena! ¡Fuerza, vamos! Y hay que darse cuenta, ¿verdad? Que hay una necesidad. Todo ese proceso y todo ese entendimiento que hoy tengo y todo lo que pasé que me hace hacer hoy, yo creo que me hacen dar cuenta de lo que es mi hermana de verdad. ¿Estás despierto? ¿Sí? ¿Llevo el día? ¿Sí? Realmente nunca me esperaba que yo siendo deportista, ¿verdad? Y poniéndome cada vez distancias más largas porque me parecían más desafiantes. Esta carrera de 5 kilómetros pueda ser catalogado como la mejor carrera que corrí en mi vida porque me involucro todo lo que es mi vida porque mi hermano para mí es mi vida. ¿Vamos a donar? ¿Sí? Y bueno, y que él se divirtiese porque eso era lo que buscamos, que él una vez más se sintiese parte de algo súper importante. No pensé que me iba a emocionar tanto el verle a mi hijo correr y el esfuerzo de su hermana. Yo pienso que nuestros hijos son tan luchadores como cualquier otra persona y tienen que tener las mismas posibilidades de cualquier otro ser humano. Estos kilómetros que en mi vida deportiva parecen poco fueron realmente los mejores. Fue así una emoción increíble. Creo que me hicieron entender que no existen límites, así como siempre digo, que los límites son impuestos por la mente, que nosotros somos los que elegimos cómo afrontar la vida. Entonces yo creo que ver eso y tomar eso y aplicar eso a nuestras vidas para valorar todo a nuestro alrededor. Yo creo que la enseñanza más grande siempre, siempre sigue siendo el amor. Y así como decía un titular, era una carrera por la vida y por la inclusión. ¡Suscríbete al canal!